Son de Venus Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Pero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Que rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios Tallarás calor Nada Siénteme Fragilice papel Como tiemblo por ti Nada Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nada Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte Muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme Para siempre a ti Na Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti